Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían mas tus ojos eran trozos de dolor no quise hablar solo al final te dije adiós solo adiós yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo te dejé partir sintiendo tanto amor tal vez hacía falta solo un por favor detente amor no se dejarte en el olvido no se no tengo valor no se vivir si no es contigo sin ti no se ni quien soy es el día en que te fuiste me he quedado mas que triste y mañana se muy bien va a ser peor a mi me impresionó mucho el arreglo que le hiciste en la parte en la segunda parte del coro me gustó mucho porque el fiato es el aguante de la respiración para poder hacer eso y la colocación fue exacta me gusta mucho la forma como como te arriesgas y lo llegas a lograr obviamente te felicito no tan habilidad de conquistarme con tus besos y tu piel vas a matarme no es que cuando tu aliento recorre mi piel beso tus labios que saben a bien no existe nadie más para mi que si voy o vengo si tu y yo vengo yo solo pienso en ti si no estas encuentro si te vas me muero yo de miedo y solo yo pienso en ti amor y no me importa nadie más que tu me he enamorado me has hipnotizado tu boca tu olor solo de vengo y yo solo aquí si no estas te encuentro ¿Qué tal, Abrela? Antes que nada, felicitarte. Es una canción que exige mucho, es una canción con un grado de... muy complicada. Solamente te voy a encargar un poco el microfoneo. Hay que alejar el micrófono cuando estamos cantando, porque en ciertas partes se oye como si estuviéramos gritando de ahí en fuera, felicidades, y me gustó mucho tu participación. Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba. Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí. Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas. Me siento triste porque pienso que no eres feliz. Sé que tú me amas y que no quieres perderme. Tienes tanto miedo cuando me alejo de ti. Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, no me hables por hablar. No me digas que te vas, no me digas que te vas, te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día tú te vas, sé también que volverás, no me digas que te vas. Te quiero felicitar el video. Esa es la forma de vestir correctamente en un escenario. Así se debe de parar cuando uno está escuchando. Así se debe de tomar esa actitud en un escenario. Algo ha cambiado en mí. Hoy algo no es igual. Ya basta de que diga lo que es algo bien o mal. Lo he hecho, ya es pasado y no vuelvo a comenzar. Hoy sigo mis instintos, tengo que volar. Iré en contra de la gravedad, lo haré en contra de la gravedad, me voy en contra de la gravedad. Y no me bajan ya. No acepto las barreras que dicen no podrás. Si no las hago yo, jamás sobre ti soy capaz. Creí que era malo fracasar en el amor. Me gustó. Solo hay un detallito. Hay que controlar los movimientos. Hay que aprender a controlarlos un poquito más para que tengan congruencia. Sale pero muy bien.